¿Qué es para ti ser exitoso en la espiritualidad? ¿En la espiritualidad o en la vida? En la espiritualidad. ¿Y lo sabré antes de morir? Gracias. Mira, todas estas ideas inventadas sobre lo que es la espiritualidad. Lo que sucede es, la gente piensa que si están buscando a Dios son espirituales. Lo que necesitas entender es, ya has hecho una suposición y luego estás tratando de concretar tu suposición. ¿Quieres que un gurú te diga, sí, Dios está ahí, búscalo? Buscar significa esto. Tú no sabes si Dios gobierna esta existencia o el diablo gobierna esta existencia o simplemente no es gobernada como la India. Tú no sabes. Es por eso que quieres buscar tú. Buscar significa que no sabes y quieres saber. Si uno tiene que ser exitoso, como dije anteriormente, la cosa más importante es que tu inteligencia no esté identificada con nada. porque la naturaleza del intelecto es esta. El momento en el que tomas una identidad, tu intelecto trabajará duro para proteger esa identidad. Solo tienes que decirte tres veces, soy un indio. De repente, todo lo indio se ve bien, todo del otro lado de la frontera no se ve bien. Solo tienes que decirte a ti mismo, soy esto, e inmediatamente solo protege eso. Y nada más. Esta es la naturaleza del intelecto. De hecho, ese es el trabajo del intelecto porque el intelecto es una herramienta de supervivencia. El intelecto no es una inteligencia suprema. Lamentablemente, porque estamos demasiado bajo la influencia europea. Y alguien ahí dijo, pienso así que existo, simplemente enloquecimos. En la India, en el sistema yógico, nosotros no atribuimos demasiada importancia a tu pensamiento primero que nada. Entonces, una vez que, ¿por qué no le damos importancia el proceso de pensamiento es? Solo puede suceder a partir de los datos limitados que has reunido. Lo que llamas como pensamiento. Cualquier tipo de pensamiento que tengas es solo reciclaje de los datos limitados que has reunido. Puedes pensar en los dioses. Puedes pensar en el placer. Puedes pensar en política. Puedes pensar en dinero. Son solo los datos que tienes. Los estás reciclando. No eres, no eres, mira, puedes estar pensando lo que sea. Así que he estado diciendo, esto es algo difícil de hacer con la gente. Constantemente decirles, si Dios aparece en tu meditación, solo tienes que ignorarlo. Haz, Adgru, pero si Shiva viene, especialmente si él viene. Porque Shiva viene solo debido a las imágenes de calendario que has visto. Si hubieras nacido en otro lugar, alguien más vendría. Así que estos son los datos viejos apareciendo. Así que lo que sea que aparezca, mira, no puedes. No puedes pensar el Dios. No puedes pensar el dinero. No puedes pensar el océano o el cielo. Solo estás reciclando los datos limitados. Así que no reconocemos el proceso de pensamiento como una gran forma de inteligencia. Es un instrumento maravilloso para manejar tu supervivencia en el mundo material. Pero si quieres perseguir algo, hay otras dimensiones de inteligencia dentro de ti. Para ponerlo de forma muy, muy simple, hoy por la tarde, lo que sé que comiste en almuerzo, digamos que comiste un chapati, un chapati se convierte en una mujer maravillosa como tú. Porque tú te comiste el chapati. Si su gel se come este chapati, se convertirá en un hombre. Si un perro se come esto, es por eso que estoy diciendo. No lo estás entendiendo. Lo que estoy diciendo es que si un perro se come el chapati, se convierte en un perro. Entonces el chapati es muy inteligente, ¿tú crees? No. Esto está programado. En tu sistema hay un cierto volumen de memoria e inteligencia, el cual es capaz de convertir un simple chapati en un ser humano. Cuando digo un ser humano, estoy hablando del mecanismo más complejo del universo que conocemos. Puede haber otros, pero este es el mecanismo más complejo del universo que conocemos. ¿Con qué has fabricado una máquina tan compleja? Con chapatis, bananas, dal y esto y aquello, casi todo lo que comes se transforma. Así que hay una inteligencia dentro de ti que es la fuente misma de la creación. En lugar de encontrar acceso a esto, estás demasiado perdido en tu propio proceso de pensamiento. Una vez que te pierdes en tu proceso de pensamiento, tus identidades se vuelven súper fuertes. Cuando se vuelven súper fuertes, tienes un sentido de confianza, pero toda tu claridad se irá. Desafortunadamente, los mismos cimientos de las llamadas religiones del mundo se tratan de construir confianza. No te preocupes, Dios está contigo. Sabes, hay algunos bancos, hay algunos anuncios bancarios. Ya sabes, estoy contigo. Ya sabes cómo es un banquero contigo. Entonces, este es un proceso de construcción, de confianza, pero la confianza sin claridad es un proceso desastroso. Lo que necesitas es claridad. La confianza significa que no puedes ver, pero tienes confianza. Esta es una manera peligrosa de andar. Esto es lo que... Este es un desastre continuo. Mira, no se necesitan miles de años para resolver aspectos simples de vida. Estoy diciendo, ahora, Sujel aborda estas cosas, la ira, el odio, toda clase de prejuicios entre ellos con gran vehemencia al respecto. Lo que estoy diciendo es, estas son cosas simples en un ser humano. Después de millones de años de vivir aquí, si no puedes comprender la manera de salir de eso, obviamente, tu intelecto no lo está haciendo lo suficientemente bien. ¿No es así? Necesitas otras dimensiones de la inteligencia. La gente me pregunta, Sadhguru, todos los otros gurús están haciendo tantos milagros. Tú no haces nada. Yo digo, ¿quieres que saque una paloma de mi bolsillo? Si hago eso, tú tendrás un pájaro y yo tendré un bolsillo con mierda. Pero, pero no. Sigamos con esto. Pero reconoces que hay muchas personas así que realmente están defraudando las emociones de una gran población al hacer este tipo de tonterías. Mira, la corrupción no es una prerrogativa de las personas espirituales solamente. Hay políticos corruptos, hay abogados corruptos, hay policías corruptos, hay doctores corruptos, hay corruptos, todo tipo de profesión, ¿de acuerdo? Ha entrado en todas las esferas de la vida. Es solo que cuando una persona que dice ser un guía espiritual o un gurú se vuelve corrupta, se destaca notoriamente porque hoy si vas a una estación de policía, tú esperas que sea corrupto, desafortunadamente. Si no es corrupto, estás sorprendido. Ahí es cuando hablas de ello, oh Dios mío, fui a la estación de policía, ellos no, el chico no pidió dinero, él hizo el trabajo por mí, ¿sabes? Pero cuando vas a tu doctor, si él es corrupto, te hiero un poco porque pusiste tu físico en sus manos. Pero cuando vas a un gurú, pones tu vida entera en sus manos. Si él es corrupto, estás muy profundamente herido, ¿de acuerdo? Entonces, la integridad que es necesaria para realizar diferentes niveles de actividad definitivamente es más exigente cuando se invierte más confianza en eso. Pero desafortunadamente, la empresa espiritual ha comenzado. Es una empresa. Si lees dos páginas de Gita, puedes convertirte en un gurú en el país. No tienes que leer todo el asunto. Dos páginas y sigue repitiendo las mismas dos páginas en un lenguaje que otras personas no entiendan y te convertirás en un gurú. Entonces, acerca de tener éxito con su proceso espiritual. Esto es todo lo que tienes que hacer esta noche cuando vayas a casa. Siéntate en tu cama. Mírate a ti mismo que eres tú lo que acumulaste, ¿de acuerdo? ¿Tienes un hogar? ¿Lo acumulaste? ¿Tienes personas? ¿Las acumulaste? ¿Tienes ropa? ¿Tú acumulaste esto? ¿Tienes un cuerpo? ¿Tú acumulaste esto? ¿El contenido de tu mente? ¿Lo acumulaste? Mira, antes de acostarte, cierra los ojos y ve si puedes mantener todo eso a un lado, incluso intelectualmente. Solo trata de mantenerlo a un lado y vete a la cama todos los días. Verás que un día te despertarás de una manera que no has creído posible. Verdaderamente despierto. Gracias.